La vecina del quinto A necesita cosas para adorar en la parroquia. Le quiero dar una mano. Ay, muy bonita. Qué rosa fuerte. ¿Qué puedo dar esta? Ay, pero está nueva, licenciada. Qué generosa. 800. 800. Ah, pero rata, rata, rata sos, eh. A mí me gusta hacer mucho hablar de lo que hago, pero siempre trato de dar una mano. Los varios pianoños. Tus